El teatro tendrán a disposición del público dispensadores antibacterial, tapabocas y personal médico. Y otro evento que se vio afectado por el coronavirus fue el Festival Nacional de la Música Colombiana, que se realizaría del 16 al 23 de marzo. El festival que este año cumple 34 años de realización tuvo que ser reprogramado como parte de las medidas acatadas por el gobierno nacional. Mediante un comunicado se dio a conocer la noticia acatando la orden que dio el presidente Iván Duque de prohibir los eventos con aglomeraciones de más de 500 personas. Las autoridades municipales también han cancelado otros importantes eventos que tenían programados en la ciudad de Ibagué. Los cantantes colombianos Andrés Cepeda y Fonseca aplazaron su gira con padres por medidas de seguridad ante el coronavirus, pero presentaron su nuevo tema, Mi Vuelo. Compuesta por los artistas y Yadán González, Mi Vuelo es el segundo sencillo del nuevo álbum titulado Compadres, el cual está pautado para su lanzamiento de esta primavera y de... ...